Para unir a las familias y aprender juntos, padres, abuelos y niños, se creó la Jornada de Intercambio Cultural Tránsitos Habana 2022. El evento, auspiciado por Danza Teatro Retazos y Memory Wax por Suecia, ha llenado el Jardín de las Carolinas y sus alrededores de color, movimiento y alegría. Tránsitos Habana surge como una iniciativa de intercambio cultural entre la compañía Memory Wax de Suecia, que dirijo yo, y Danza Teatro Retazos, que dirige Isabel Bustos. Esto surge en el 2012 con un proyecto muy amplio que comprendía muchas otras actividades, era un proyecto con apoyo de la Unión Europea, que duró tres años. Pero tuvo tanto éxito y el intercambio entre artistas locales y extranjeros, que decidimos mantener esa actividad del proyecto. Y bueno, esta es la octava edición. La cita ha tenido sus sesiones más intensas durante este fin de semana, a través de jornadas de talleres y espectáculos, donde participan varios artistas extranjeros. Han habido dos partes fundamentales de esta edición. Una que ha sido el trabajo de colaboración muy directa con escuelas y hay una segunda parte, que es la que estamos presenciando ahora, que es sábado y domingo, donde involucramos artistas locales, además de los artistas de extranjeros de invitados, que son Open Dance de Dinamarca y Bélgica Castro, chilena, radicada en Suecia. Y las actividades son talleres, muchos talleres, de manera que los padres y los hijos puedan interactuar. Y puedan interactuar de forma creativa a través del arte. En este sentido, sobresale el taller Retazos Vuelve a la Vida, donde los niños, junto a sus padres, utilizan pedacitos de tela para crear nuevas obras y aprender a reciclar. He visto a los payasos, me han leído cuentos, me divertí mucho, esto fue una aventura muy genial, me enseñaron mucho, he conocido muchos amigos que no había conocido, jugué con todos los niños y me divertí mucho. Yo pienso que ha sido un éxito, un logro muy grande, eso de que han tenido varias opciones de teatro, de títeres, de música, de trabajar con telas, de retacitos de telas, de hacer estos juegos en la calle, recuperar juegos antiguos y crear nuevos juegos. Yo pienso que eso de que todas las familias han estado juntas, los abuelos, las madres y los niños, y han creado nuevas posibilidades, ha sido maravilloso. La Jornada de Intercambio Cultural Tránsitos Habana 2022 ha devenido espacio para fomentar la unión entre los miembros de la comunidad y el amor entre las familias. Ligna Díaz, Cubavisión Internacional.